Hola que tal estáis, por aquí estoy un día más Esta vez os traigo un haul de Shane, vale Deciros que es verdad que he estado un poquito mal Estáis preguntando por privado, he estado un poquito ausente esta semana Porque bueno, aparte de que he tenido por aquí entre medias un viaje, vale Llevo como una semana a semana y algo que pillé un trancazo de estos del 15 Que bueno, esta época es lo que tiene Por la mañana hace más fresco, pero por el día hacía calor Luego por la noche otra vez refrescaba, te pillaba sin abrigo En fin, que lo he pillado Y nada, deciros que estas prendas hace ya pues cerca de un mes que me llegaron, vale Entonces la mayoría las he utilizado ya, así que os puedo dar mi opinión más contundente Y nada, bueno, no me enrollo más Lo primero que os voy a enseñar es este suéter, jersey, blusa, como queréis llamarlo Esto que llevo mismamente puesto Deciros que tengo ahí un poco de amor-odio Porque bueno, la verdad es que en sí es súper bonita, es como si fuera de punto Es elástica, tampoco muy muy elástica Como veis es un rosita así palo, no sé, muy chulo Y lo guay de este suéter, de este jersey Es que si os dais cuenta, lleva pues esto Toda la parte de la manga, vale De una manga y de la otra Esta transparencia así de gasilla, vale Que lleva como unas hojitas, no sé, como si fuera el dibujo de unas hojas Y va bordado cada hoja como en dorado O sea que no sé, ahí no sé si en cámara se aprecia bien, bien, bien Pero la verdad es que la manga es súper bonita Pero sí que es verdad que de la parte esta de aquí Pues me está un poquito más apretada A ver, no es una cosa incómoda que digas, no la puedo utilizar Pero a mí me hubiera gustado que sea un pelín más O sea que la tela estirara un pelín más O ahora me he pedido yo una talla más ¿Qué pasa? Que muchas me vais a decir No te pidas una talla más Porque entonces tampoco te lo hubieras puesto Porque te hubiera estado al contrario, muy grande Pero bueno, sí que es verdad que yo tiendo a pedirme Como sabéis, las tallas un poquito grandes Pero bueno, esta en concreto es verdad Que una más no me hubiera estorbado O sea, hubiera estado más cómoda Y ya os digo, no sé El detalle este de la manga es lo que le hace chulo De hecho por eso me lo pedí Porque no sé, era así como sencillo Pero le daba este toque así más... No sé, más de vestir al jersey Y bueno, pues eso Creo que es una L Os lo dejaré en pantalla, ¿vale? Si no es en la cajita de descripción Pero creo recordar que era una L Pero bueno, ya sabéis que hay veces Que la L da un pelín más de talla Y esta en concreto ya os digo Que es una tela que es elástica Pero tampoco de las más elásticas Y bueno, pues eso, no sé Estoy ahí entre... ¿Me la pondré o no me la pondré? Porque lo que es la blusa, el jersey Que diga, sí que es chulo en sí Pero bueno, tengo ahí un poquito de duda Por lo que os digo Estas dos cosas que las encuentro a la vez mejor Vale Que os voy a enseñar En el último haul de Saint Creo que fue en el último Si no en el penúltimo Ya me lo he pedido O sea, no es nada nuevo, ¿vale? O sea, que tampoco me voy a entretener mucho Me pedí dos vaqueros Así rollo de estos que se llevan ahora De estos así más anchitos Con la cintura así elástica ¿Vale? Y bueno, pues la atrás me pedí una 1XL Porque es la talla que hasta ahora estaba pidiendo Entre la XL 1XL en Saint Y yo me lo había súper apretado No me gustaba Y bueno, total Que esta vez me lo he pedido Una talla más, ¿vale? Son largos Como os digo, de estos que se quedan en principio Un poquito más anchitos Me pedí una talla más ¿Y qué pasa? De la cintura ahora No sé si lo estaré diciendo por ahí ya en el clip De la cintura ahora Me está ancho O sea, no me gusta como me queda Porque me queda súper suelto Aunque le ponga un cinturón Pero de la parte de la pierna y demás Me sigue quedando como apretado Más de lo que debería Entonces ya Estos dos modelos en concreto Los doy por finiquitados Porque no me voy a volver a pedir otra vez Otros dos vaqueros Porque ya os digo No es tanto la zona de la cintura Que ya os digo Se me queda grande Pero la zona de la pierna Que quiero que se me quede más anchito No, no Por lo que sea a mí Mi cuerpo no sienta bien este pantalón en concreto Y ya os digo Esta me pedí una 2XL Y no me gusta Porque ahora me queda súper ancho De la cintura Y de abajo me sigue pasando exactamente lo mismo Por lo menos en este negro Como os digo Este modelo a mí No me ha terminado de convencer En mi cuerpo Vaya O sea, el pantalón en sí está súper bien Se le ve la tela de buena calidad Pero a mí no me queda bien Y luego me he vuelto a pedir este Porque el pantalón sé que me gusta mucho Pero más o menos parecido a lo que es Pero bueno Este sí que me lo estoy poniendo más veces Porque no sé Me gusta Es también Esto es así que Se supone que la cintura es un poquito más alta Que se queda más hacho de la pata Que lo puede llevar así un poquito rollo doblado En fin De los Mongy Que es lo que se dicen ahora Es un rollo a ese estilo de pantalón Y bueno Me he pedido la misma talla que esa Una 2XL Y pasa exactamente lo mismo De la parte del muslo y pierna Me está más apretado Y de la parte de la cintura Claro Me queda más grande Que la anterior que me pedí Como es lógico Pero bueno Este con un cinturón Aunque me quede en la cinturilla alto Ancho, perdón No me disgusta como me queda Así que este De hecho por Instagram Ya habréis visto alguna que otra foto Porque lo estoy utilizando bastante Pero sí que es verdad que el modelo ese del pantalón negro Concretamente para mí No, no me queda bien Y no Y me da mucha raya porque está súper chulo Pero no me gusta Seguimos con los pantalones Y esta vez me cogí este pantalón así Que se supone que son así como más rollo de vestir Es finita la tela O sea tampoco Súper fina Pero sí En invierno, invierno Cuando hace un frío que te mueres No te puedes poner este pantalón Es súper elástico Cuando digo súper es súper Porque me he pasado de talla Pero bueno Yo lo digo Lleva un bolsillo a cada lado ¿Vale? Son de estos que se quedan así Más bien anchitos Y para ponértelos Tanto como rollo de vestir Con un zapato de tacón Como con deportivas Para así un rollo más diario La talla de esto Aquí Vale También me cogí la 2XL Puesto la otra vez Me había pillado la 1XL Y no me estuvo bien Digo pues de este Que se supone que no estira Lo que es la tela Esta no es elástica ¿Vale? La cintura sí Pero esto no es elástico Aún así me tenía que haber pedido Una talla menos Porque me está súper enorme Sobre todo de la zona De la cintura Pero como os digo Aun siendo un pantalón Así que en principio Tenía buena pinta No me gusta como me queda a mí tampoco Así que también ha sido un poco fracaso Porque ya os digo Pero en mí ¿Vale? El pantalón en sí está bien Pero a mí no me gusta mucho Como me queda No sé si quizás es porque es muy grande Y me lo veo súper en plan Mucho más ancha de lo que soy O no sé No os explicaros Pero el caso es que a mí No me... Porque es verdad que yo Lo consigo Yo tengo las caderas anchas Entonces a lo mejor Es porque a mí no me queda bien Este pantalón en sí Pero a mí no me ha convencido Luego me pedí este... Este jersey También rollo este así de punto ¿Vale? Que tengo un montón En un montón de colores Pero bueno Este verdecito así No lo tenía Sí que tengo que ponerle una pega Y es que se transparenta un poco En cámara no sé si Así no... Sí, sí Es que aún así Se ve mi mano perfectamente Creo que se puede ver ahí Perfectamente la mano Entonces pues Eso es lo que no me ha convencido Que además de hecho en el clip Lo estaréis viendo Que con el sujetador que llevo Se nota muchísimo O sea que lo que no me gusta Es que es tan tan finito Que la tela se transparenta un montón Así que bueno El jersey en sí Está súper bien Pero... No me ha convencido Por lo menos en ese color A lo mejor en otro tono Hubiera sido... Distinto Luego me pedí Este conjunto de chándal Que también... Ay, yo y las tallas Que también he pecado de grande Porque bueno Quería que me quedara así Un poco rollo Versailles Pero ya me he pasado un poco Me he pasado de más Pero bueno Me lo estoy poniendo O sea de hecho Ya os digo También es otra cosa Que como os digo Me ha llegado hace como un mes Este pedido Ya la he utilizado Y por Instagram también veréis fotos Porque ya la he usado Este chándal Pero bueno Sobre todo la parte de arriba Como veis es súper 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 ancho Cuando digo súper ancho O sea es que me puede venir De vestido perfectamente Me gustan mucho Las tonalidades que tiene Así en negro, marrón y blanco La cremallera De estas que se llevan ahora así Redondillas Que me gusta un montón Es de tela fina ¿Vale? O sea no penséis Que es la típica Sudadera-sudadera Por dentro no lleva pelillo Ni nada Pero bueno Para esta época Pienso que está súper bien Y como os digo Es un chándal Por lo tanto Tiene su pantalón a juego Que si la parte de arriba Me está grande La de abajo ya O sea Negro ¿Vale? Y por los lados Lleva los mismos Tonos Blancos y marrón Y al final Como me gusta Pues lleva la gomilla ¿Vale? Lo que pasa es que Me está súper grande Y por mucho que lleve la gomilla O sea es que Me sobra muchísimo De la O sea me hace abajo Claro abajo del todo Me hace una pedazo de bolsa O sea No sé No me gusta mucho Cómo queda el pantalón Pero sí que me estoy poniendo La parte de arriba Como os digo Un poco Bastante grande Pero bueno No me disgusta Cómo queda con unos leggings Y de hecho La estoy utilizando así La sudadera esta Así que bueno Si fuera en mi talla Pues la verdad es que Está bastante bien este chándal Ahora como os digo Para este tiempo Que no hace tampoco ya No va a hacer tanto tanto frío Otra prenda que me cogí Que esta me ha gustado muchísimo ¿Vale? Es este Jersey Suéter Es de terciopelo ¿Vale? Y lleva ahí como unos brillantitos Por toda la El jersey Pero no son de estos El relieve Que Que Sabéis que Nada más que se de un poquito Se va a caer la Piedrecita No O sea viene como incrustado En la tela Así que con lo cual Me parece mucho mejor Por eso mismo Porque luego no se nos vayan cayendo La manga es así De estas Así rollo Abombada ¿Vale? Que se lleva Y bueno pues sin más Lleva ahí su escote ¿Vale? Como podéis ver De todas formas lo estaréis viendo en el clip Es elástico ¿Vale? No estira muchísimo Pero sí que Sí que es elástico Me pedí Os lo voy a mirar Porque a veces las tallas vienen Me pedí una XL Porque ahí en los comentarios Que no daba mucha mucha talla Así que digo Bueno Por si acaso me voy a pedir esta Y la verdad es que me gusta muchísimo Como queda También lo he utilizado ya Y no sé La verdad es que este jersey Sí que ha sido un acierto total Luego me pedí este bolso La boca de los bolsos Yo también Me gustó muchísimo Que fuera así Pues eso Con el roya Y el corazoncillo Lleva una cadena Bastante larga En dorado Que se puede ajustar de aquí O sea se puede ajustar No se puede quitar y poner Es así tal cual Pero el tamaño de la cadena Tanto para llevarlo así Colgado del hombro Como cruzado en bandolera La verdad es que está bastante bien El tamaño no es demasiado grande Porque bueno Ya estáis viendo Pues eso que es un bolso Más bien pues para llevar El móvil La cartera Las llaves Y poco más Pero la verdad es que Sí que tiene capacidad Yo pensaba que iba a ser Un más pequeñito Así que bueno Pues caben bastantes cosas aquí Pero ya os digo No es un bolso a lo mejor Para llevarlo así a diario Está bastante bien La única pega que yo le pongo Que yo me di cuenta luego En los comentarios Es que Como lo lleves vacío prácticamente Muchas veces se te da la vuelta Y se te queda así O sea llevas el bolso así ¿Vale? Tal cual Así ¿Vale? Entonces una vez que ya Se le pone peso Pues el bolso se queda derechito Que es lo que yo pretendo Y no sé La verdad es que me gustó mucho Y bueno pues eso Al final esta vez Pequé con un bolso también Luego me cogí este abrigo Que habréis visto seguramente Un clip por ahí Pero de otras formas También os lo digo en Instagram Os lo recalco Porque muchas veces Cuando me llega el pedido Si todavía no puedo grabaros el vídeo Si que es verdad Que me pongo la ropa Que me han traído Que me han mandado Perdón Y que si que la suelo subir por Instagram Para que veáis un poquito Más o menos como queda Y demás También os dejo el código de descuento Tanto en Instagram como aquí ¿Vale? De un 15% Que pues oye Viene súper bien Y bueno me pedí Este abrigo Chaquetón No sé como queréis llamarlo Como veis es bastante Bastante larguito Es así como de De pelillo ¿Vale? Azul marino Rollo así como Marinero Como podéis ver Lleva los ribetes estos así En rojo Botones por aquí dorados En la manga En las mangas también Tengo que decir Que lleva dos Bolsillos de pega Porque no vale ni para estos Ni que se descosen ¿Vale? A cada lado es la única pega Que le pongo Que no son de verdad Pero bueno Lo que es el abrigo Es bastante calentito No sé así ahora para el entretiempo Me parece que está súper bien La única pega que le pongo En mí Es que como os digo Yo soy de caderas anchas Entonces este abrigo Son de los que se quedan Así un poquito rollo Campana ¿Vale? Os dejaré de todas formas Fotos por aquí Entonces pienso que Yo que no soy muy alta Y encima tengo las caderas anchas No creo que me favorezca demasiado Ahora el abrigo en sí Es súper chulo Me encanta O sea la calidad El tejido Se ve tela de esta Buena ¿Vale? O sea que el abrigo en sí La verdad es que está bastante bien Me pedí una 1XL Y quizás a lo mejor Con una XL hubiera estado suficiente Porque ya os digo Me lo veo demasiado Así como demasiado Armatoste grande Pero bueno El abrigo la verdad es que es súper bonito Las cosas como son Que es que es súper bonito Ya os digo Es súper suave No sé Me ha gustado mucho Así que si os gusta Este estilo de abrigos Este está súper bien Y ya por último Y no menos importante Es que lo tengo aquí en el suelo Y ahora os explico Es que esta vez me pedí Unas zapatillas ¿Vale? Como no Ya sabéis lo que me seguís Que los zapatos en sí Me pueden gustar Las botas Pero las zapatillas deportivas O sea Es que en realidad Es lo que más utilizo Tanto con legging Así modo deportivo Como con vaquero y demás Entonces Al final voy A lo cómodo Y a lo práctico para mí Y bueno Vais a ver las que están usadas ya ¿Vale? Porque les he dado un toot en el viaje que he hecho O sea Impresionante Y súper bien Tengo que decir que me salvaron la vida Porque me llevé un calzado que me hizo heridas ¿Vale? Porque era nuevo Unas botas que eran nuevas Y estas zapatillas me salvaron la vida en el viaje Son estas de aquí Son súper chulas O sea Al principio Incluso en la web Me llamaba la atención Pero digo A lo mejor he hecho mal en pedirme este modelo Pero cuando me llegaron O sea Me encantan Como veis combina así el tono blanco Con el beige Un poco gris en dos tonalidades El naranja También lleva azulillo por ahí detrás Y esto así como con letras en holográfico O sea que no sé La verdad es que la combinación me parece que está súper chula Son súper cómodas Llevan un pelín de plataforma Que ya sabéis que yo que soy bien bajilla Pues me gusta Luego también lleva así como os digo Estos tres tonos aquí Bueno mentira Cuatro con el blanco No sé, no sé Me han gustado muchísimo Y ya os digo Más en persona que en la web Incluso más puestas Que así viéndolas directamente También por Instagram Tendréis fotos Tanto de las zapatillas así Solas Directamente Tal cual de la caja Como puestas con algún look Vale Que me haya puesto ese día Así que nada Súper recomendables Estas zapatillas Tienen un tallaje normal Vale Os a pedir vuestra talla De calzado habitual Y nada Súper contentas con ellas Y bueno Hasta aquí el haul de Sein De esta vez Como siempre os digo En la cajita de información Os dejaré los enlaces A cada una de las prendas Vale Ahí podéis ver Directamente el enlace De la prenda Las tallas que quedan Las que hay Las que no hay El precio O sea todo Vale Y también os dejaré El código descuento Como os he dicho antes De un 15% de descuento Que oye La verdad es que viene súper bien Y ahora que ya estamos De cara a la primavera Pues si toca renovar Un poquillo de vestuario Pues viene súper bien Ese descuento Y nada Yo ya me voy a despedir Y nosotras y nosotros Nos vemos en el próximo Adiós